Los casos que tienen una ejecución muy rápida ya se van a parar y además esta semana que vienen ya hay acciones. Pensad en esto también, que de nada se han conseguido ya 4 o 5 puntos. Pero vamos a todos los que son afectados, por favor, porque hay una cosa, estamos hablando de la García Gacha, del barrio de Javar, de Javar. Siempre se puede mover, vamos a volver, es que vamos a volver. ¡Hoy nos vamos, mañana volveremos! 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 Yo creo que nos estamos haciendo en marearnos, porque desde el primer momento aquí tiene que haber una persona igual que en todas las oficinas para que se encargue de darnos una interlocución o por lo menos y no algo en claro, aquí no lo están diciendo nada claro. porque nos han dado dos cosas y las otras dos… ¡Hoy nos vamos, mañana volveremos! 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 Hay que reivindirse— ¡¿Hoy nos vamos, mañana volveremos! Hay que reivindirse a experiencias pasadas. Con la Keisa se entró una vez, aunque los ejemplos se aprende. Las demás veces no fueron lo mismo. Ustedes piensan, yo lo dejo caer, que estas personas van a dejar, sabiendo ya lo que saben, que el próximo día venimos y nos vamos a entrar aquí hasta el principio nos vamos a entrar hoy ¡Estamos equivocados! ¡No nos vamos a dejar! Y son los primeros que nos van y están decidiendo que nos callamos porque harán protocolos como hacen para todos de seguridad y no volverá a pasar esto aquí Esto es el TVVA ¡Cuidado! Que es un gigante y es internacionalmente ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Creción! Una cosa y sí han conseguido cosas han construido un documento filmado con todas las... Con Canarias y Acáixas y nuestra universidad que hemos negociado y nosotros hemos negociado y hemos negociado y nosotros hace mucho tiempo no Hebreo Uruguay no, pero es ¿No? Con Canarias y Acáixas Nosotros los que tienen que tienen que estar en la Universidad a esa PDD una idea diferente ¿Dónde está la central de BBVA? ¿Dónde está la central de BBVA? ¡Videoconferencia! ¡Que hagan una videoconferencia! ¡Conmigo lo hicieron! ¡Conmigo lo hicieron! Una llamada de teléfono, vaya, que tampoco es tan complicado. ¡Sebastián! ¡Déjale el micro, dice! ¡Pero no te enrolles, Miguel! Compañeros, yo pido que de aquí no nos vamos a mover, porque siempre se nos están riendo en la cara. Eso es lo que ellos llaman de negociación, pero en una parte te dan un documento que te dan una larga, pero nunca llega a lo que tienes que hacer. A ver, se nos está riendo en la cara. Cuando veamos la próxima vez, encontraremos una puerta pintada allí, que va a entrar uno con uno y no se va a desplazar a negociar más. ¡Pero no, compañeros! ¡Pero no, compañeros! ¡A ver, hasta dónde nos van a ver el perro ya! Ya están muchos engaños, mucha larga, ¿verdad? Igual nos dicen aquí, porque a ver una oficina tan grande como esta, es que no haya una persona responsable aquí. Entonces ellos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, de mediadores, nada más, porque no hay otra cosa. El 5, el 5. A ver, no, no, yo me veo lo mejor así. A ver, yo vengo de Gran Vía. Allá Gran Vía, por esa grave situación, por la realidad, o tenemos por las ordenaciones, gente que ha intentado desahuquear y que no... O sea, yo les he mostrado desahuque de momento, pero que ya no sé, lo tengo mirado. Lo problema más grave allá es el tema de la presencia y el tema de la condonación. Perdona, a ver, ¿concesajes por condonación no tiene que... No, aquí quiere decir que si no hay una mínima, porque allá muchas veces se han ido a la oficina de allá, nos han prometido que no contestarían y el BBVA nunca contesta, son además unos mal educados. Y aquí intentemos que para eso mismo. Yo creo que estamos todos muy cansados, pero le pedimos aguantar todo lo posible para... ¡Sí se puede! 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 ¡ a venir, a hacer estas sesiones, a venir y a luchar, tiene que llegar hasta el final, hasta la noche, hasta mañana, lo que sea. Pero, pero, tampoco hemos de pecar de buena fe, de pensar que venimos a ver todo el día hoy y nos van a dar las cosas ya. A ver. Bueno, pero la ven mañana, aquí estamos. Bueno, pues esto que se dice, marchémonos ahora, que tenemos una vista. No, 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 no. Bueno, un momento, un momento. Hemos hablado, hemos hablado con Cataluña Tánica, hemos hablado con T-Win-P, hemos tratado con el D-VA, con batia, ¿vale? Que alguien me diga, cuando, cuando se hemos seguido todo a la primera, que alguien me lo explique, ¿vale? En el principio, lo que sí que quiero saber es que me hacen los afectados. Y segundo, perdona, perdona. ¡Quedantes aquí! ¡Quedantes aquí! Todos somos afectados. ¡Todos somos afectados! ¡Todos somos afectados! ¿No entiendes? ¿Qué hacen? Los alquileres afectados de BVH como delegada quiero saber si mis afectados del BVH, ¿qué quieren? Vale, pues está la gente que nos está hablando. Y después, decidimos quedarnos que ahora mismo me diga la gente que se queda. Porque mientras que yo estaba arriba, la gente se ha ido. ¿Que no? ¿Aquí cuando me bajaba era la mitad de la gente? ¡Gracias! La gente también trabaja esas cosas, tío. No me va.